¿Qué tal mi gente? Para saber realmente lo que sucede en el Reino Unido tenemos que irnos a conversaciones de colaboradores del Reino Unido. Así que vamos a ello, vamos a ver exactamente qué es lo que hablan dos expertos reales sobre Kate Middleton y ese famoso vídeo en el que anunciaba que tenía cáncer. Estaba lleno, según uno de ellos, de simbolismo y todo tenía un porqué. ¿Qué secreto oculta ese vídeo? Vamos a verlo a continuación si os parece y aparte aquí también hablan un poco de tanto del cáncer de ella como el de Sarah Ferguson del año pasado, de cáncer de pecho, el que tiene ahora de piel y el de por supuesto el Rey Carlos III y cómo se estarían tomando un poco todo esto. Así que si os parece mi gente, comenzamos. Y bueno, antes de comenzar con el vídeo, noticias que me pasan de última hora, Kate Middleton donó 17 centímetros de su cabello para fabricar pelucas para los pacientes del cáncer, ¿vale? La princesa de Gales ha contribuido a la sociedad de forma doble después del anuncio de su enfermedad, primero, y lo vamos a ver en vídeo ahora de una conversación de ello por inteligencia artificial, de los expertos reales, porque ha contribuido con su pelo, pero también además el hecho de haberlo contado y de la manera que lo ha contado ha hecho que muchas personas se interesen en hacerse pruebas típicas rutinarias de, bueno, o sea, no de las domes, pero sí las pruebas rutinarias que se hacen las mujeres, que deben de hacerse anualmente, que menos que anualmente, algún tipo de revisión ginecológica, ¿no? Bueno, evidentemente, pues estaríamos hablando de estas dos variedades, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo por aquí y continuamos con este vídeo, como os decía, ¿vale? Pero bueno, me habían pasado eso, quería que lo vierais. Y vamos a ello. Bueno, hubo mucha presión para que la princesa de Gales hiciera esa declaración. Pero también hablaremos sobre las organizaciones benéficas. Entonces, las organizaciones benéficas han tenido una gran cantidad de visitas en sus sitios web y cosas así. Bueno, ahora se está refiriendo, disculpad la voz por inteligencia artificial, si lo pongo en inglés y traducirlo es un poco rollo, se está refiriendo a la cantidad de visitas que están teniendo ahora, ya no solo la web de la Casa Real preguntando, sino también, digamos, en la sanitaria del Reino Unido, haciendo consultas en relación, pues eso, a lo de la próstata. Bueno, pues se generó muchísimo cuando lo comentó, lo anunció Carlos III, que, bueno, se estaban triplicando y cuatriplicando. En tal caso, pues bueno, la preocupación de ciertos hombres en edades muy similares para intentar hacerse esas pruebas que no se habían hecho y se deberían haber hecho, ¿no? Pues con Kate Middleton está sucediendo lo mismo, pruebas ginecológicas. Pero si es que más vale prevenir que curar, siempre se ha dicho, ¿no? Esto muestra una especie de poder que la familia real tiene para arrojar luz sobre ciertos problemas, ¿no es así? Es un elemento positivo fantástico que surge de lo que es un conjunto de noticias muy difíciles de digerir. Supongo que vimos lo mismo con el rey cuando habló sobre... Bueno, le está respondiendo ahora esta reportera, este periodista, que le está diciendo que, claro, que al igual que sucedió con Carlos III, ahora con Kate está sucediendo lo mismo. Es una especie de alarma social que se ha creado y que es importante porque no es una alarma social mala. Yo lo veo como algo positivo porque es una alarma que se ha creado, que sí, hay gente que se preocupará más, otras menos, pero que digan, oye, yo me voy a revisar, me curo en salud, y nunca mejor dicho, y bueno, me salgo de dudas, ¿no? Evidentemente el año pasado, bueno, lo que estaba diciendo el presentador, ¿no? El tirón que tiene la Casa Real Británica es impresionante y el año pasado, pues como os imaginaréis, pasó lo mismo con Sarah Ferguson, es decir, las mujeres empezaron a consultar para hacerse mamografía cuando a lo mejor había personas de 40, 50 años, vamos, que pasa en todo el mundo, ¿no? Que la gente no empatiza hasta que tú ves a alguien y se habla mucho en televisión, famoso, que lo habla, pero realmente es algo que se debe de hacer siempre, o sea, no puedes estar con 40, 50 años sin haberte hecho nunca ni una sola mamografía, ¿no? Bueno, estoy diciendo 40, 50, pero yo de esto no entiendo, ¿vale? A lo mejor son 50, 60. Nuevamente cuando habló sobre su cáncer de piel este año, y creo que realmente no solo permite, supongo, que los miembros del PUDO... Ya me imagino que con el tema del cáncer de piel habrá pasado lo mismo, pues gente preocupada de allí, la gente también muy blanquita de piel, de verse algún que otro lunar, hay que ver, que en verano estuve en Francia, en Italia, en España, en Portugal, pasando el verano, y me puse muy rojito, rojita, y mira los lunares que me han salido, tengo una verruguita un poco más grande de lo normal, me imagino que eso también habrá creado una alarma social en la sociedad británica. ...que se relacionen con los miembros de la familia real, porque el derramamiento de simpatía ha sido dramático desde que se revelaron estas noticias, pero a su vez inspira y anima a las personas porque el cáncer es una enfermedad. Evidentemente, esto es lo bueno, la alarma social que se crea y que anima a las personas a, oye, revísate, revísate y que no te pase lo mismo que a mí, ¿no?, que se detecta a tiempo. Claramente, eso no discrimina. Y si el rey puede estar sufriendo algo, bueno, entonces está bien para mí ir a ver al médico, porque aquí está hablando de ello en una arena pública. Así que buscando los aspectos positivos, supongo que ese es uno de ellos. Y creo que la princesa de Gales habría sido muy consciente de que también había mensajes sutiles. Ahora voy a hablar un poco de la escenografía, como os decía, ¿no? Así que fijaros porque es interesante, se ha hablado mucho de esto, pero al final son expertos reales británicos los que están dándonos algunos detalles al respecto de la escenografía. Independiente, no entran a valorar el tema de la inteligencia artificial, o si está retocado, si está manipulado, pero sí los detalles que han querido buscar antes de este anuncio, que a lo mejor se nos ha pasado de por qué han elegido esa escena, ese banco, ese sitio, ese lugar, esas flores de atrás. Todo tiene un porqué y aquí lo van a explicar. Algunas personas sabrán que los narcisos son el símbolo del fideicomiso contra el cáncer de Macmillan. Ella estaba sentada en un banco frente a los narcisos cuando entregó ese mensaje también. Entonces hay todo tipo de simbolismo en ese mensaje. Y también es princesa de Gales. Entonces los narcisos, creo que, como dice Victoria con razón, si la familia real puede hablar de ello y hacer algo al respecto, entonces ese es un mensaje muy claro para el gran público británico y las personas de todo el mundo. No lo ocultes. Si sientes que hay un problema. Ve y trata con ello porque al no ocuparte de ello, estás aumentando la probabilidad de que contraigas algo que no sea curable. Y que el rey lo haga, primero yendo por una próstata agrandada, y luego Buckingham Palace anunciando que tiene cáncer, fue exactamente lo correcto. Envía todos los mensajes correctos a la población en general en todo el mundo, y lo mismo con la princesa de Gales, colocando sus prioridades correctamente, como mencioné hace un momento, hablando primero con la familia, hablando con los niños y luego diciéndole a todo el mundo que está mal, y qué tipo de tratamiento está recibiendo, y que se está poniendo más fuerte y espera volver pronto. Bueno, hubo muy... Bueno, básicamente aquí lo que dice este experto real, que se ha hecho bien, que creen que han tomado buenas decisiones a la hora de anunciarlo, primero habiendo hablado, habiéndolo digerido William y Kate, luego habiéndoselo dicho a George Charlotte y Luis, a sus hijos, y ya luego comentándoselo al resto de la población. Pero me parece, me parece, no sé si os da la sensación, no es la primera vez que ya reaccionamos a este tipo de vídeos, ya lo hemos hecho en varias ocasiones, además con estos dos mismos expertos reales de The Sun, que no es la primera vez que creo que reman un poco a favor de Obla de la Casa Real. No es el típico Jaime Peña Fiel, que es un poco más crítico con un sector de parte de la Casa Real, o una Pilar Eire, que también quizá, si tiene que criticar algo, lo critica. Con lo cual me parece que reman un poco a favor de Obla. Creo que deberían haber sido un poco más críticos a la hora de decir, bueno, sí que es verdad que podrían haber hecho algún tipo de estrategia a la hora de anunciar anteriormente, o haber aclarado algo, o haber dicho, bueno, hay algo que quieren anunciar, pero todavía pronto. Yo no sé, algo, algo. Yo creo que todos no lo han hecho bien, precisamente. No han criticado tampoco las fotos esas falsas retocadas y tal. Me hubiera gustado también que comentasen eso, ¿no? No todos lo han hecho bien, por supuesto, ¿no? Y bueno, mi gente, lo dejamos por aquí. Dejen vuestros comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Si os gusta este tipo de vídeo, también con esta, bueno, traducción con inteligencia artificial para que podamos comentar un poquito, ¿no? Esta historia, este tipo de... Porque al final son ellos los que más entienden. O sea, nosotros no podemos hacer eso y tal, pero a mí me gusta basarme realmente en medio de su tierra, ¿no? Para al final poder saber y estar más cerca de la noticia, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios. Un saludo.